Música ¿Qué potencia tiene la...? Eso... Sí Tiene un motor de... 50 cilindrada 50 cilindrojus Ahí está media máquina acelerada Claro ¿Y desde cuándo hace que maneja...? No, este hace poco, sí Lo que pasa es que... El de los dos años que lo ando en moto yo Ah, está bien Tiene más o menos una noción Así que 8 años Gonzalo se llama 8 añitos, sí, Gonzalo De acá de Cutralcó De Cutralcó, sí ¿Dónde son? También de acá de Cutralcó Ajá ¿Qué piensas está listo? ¡Buenos días! ¡Buenos días!